Soy la directora de la ESO 81 de la localidad de Macallé. Bueno, yo vine a retirar los bingos para poder recaudar fondos para la institución, ya que tenemos muchos gastos, recibimos ayuda del gobierno provincial, pero por ahí no es suficiente porque contamos con una matrícula de 550 alumnos, bastante, y siempre necesitamos dentro de una institución. Bueno, comenzamos vendiendo, vendieron los docentes, los alumnos, colaboraron los padres también, más era esta vez para juntar los fondos para poder realizar el acto de colación de los egresados de quinto año. Bueno, los docentes vendieron, no muchos bingos, pero gracias a Dios, Naila, la feliz ganadora de la camioneta, así que es un orgullo, una satisfacción para nosotros poder vender este premio y que podamos tener el privilegio dentro de la institución a la feliz ganadora. Bueno, antes que nada no me esperaba porque es la primera vez que compro un bingo, digamos, no me esperaba y bueno, la verdad que me tomó muy de sorpresa y antes que nada quería darles las gracias a Lotería del Chaqueña porque está cumpliendo sueños en darle la posibilidad a muchos colegios para poder vender y para poder solventar gastos, ya sea para recepción, para medallas, y eso es una gran oportunidad también para nuestros chicos que necesitan. Yo soy de Macallé, soy docente del Ángel 81, trabajo en ese colegio, también trabajo en otros colegios, que uno es Laguna Blanca y Colonia Popular y me traslado en vehículo, me viene re bien, sí. La verdad que es un placer sabiendo, conociendo a la profe Naila, que es una chica muy trabajadora, muy emprendedora, excelente, profesional, y creo que Dios bendice a las instituciones. Olga también como directora es muy trabajadora, tiene la escuela, gracias a Dios, de pie, trabajando incansablemente para que los logros de los alumnos sean realidad y que acompañen a la calidad de la enseñanza. Y creo yo que con estas acciones, dado que nos deja un remanente, ¿no es cierto?, para los gastos que ellas necesitan para el acto de colación de la promoción 2024, también lo que hace al ser comunitario, al vender, que todos vendan, venden los alumnos, venden los docentes, los padres, a veces también si uno los involucra, así que creo que es un trabajo comunitario que uno hace para el bien justamente de la institución.